Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, me pasaron un chismecito de una situación que se dio con una neni. Pero es que, o sea, hizo la neni lo que hizo y después la quemaron. Y entonces fue la neni a reclamar en la publicación. O sea, dice que a defenderse, ¿no? Vamos a ver el chismecito. Muy mal está neni, Hayden Martínez. No se las recomiendo. Le pedí el vestido playero y se lo da a otra persona que todavía acepta que llegó tarde a la publicación. En su publicación no viene ni subasta ni ups. Y yo todavía viendo unas luces que quería encargar, así no se puede. Y según la agregué por... por X persona. Que porque era muy recomendable y veo que no. Cero recomendable. Y esta es la publicación. Es de ese típico que suben las prendas y la primera persona que comenta es la que se lo lleva. Y aquí ella comentó y dijo, ¿yo? Y ella le dice, pues le palomea. Que ella, ¿no? Que ya, ella se la llevó. Y le pregunta a Kitty, ¿dónde lo recojo? Y llega esta persona y dice, llegué tarde. Y es ese subástalo. Mmm... Sí se puede. Es nada más uno. Dale igual, te doy los 150. Y le dice, tuyo. O sea, ¿cómo? Ya me habías dicho que era mío. O sea, al parecer, le ofrecieron más por la prenda. Y decidió dárselo a la otra persona. Entonces llegó a los comentigos, a comentar a la publicación. Si no te gusta, elimíname. Claro, que sí. Obvio, linda. Me quedo con mis otras nenes responsables. Suerte. Por lo que se ve, vergüenza y responsabilidad son dos cosas que ni en su perra vida las ha conocido. Déjalas. Estas señoras luego, luego se les ve la falta de amor propio. Déjalas que ladren. Las invito a que vengan a buscarme a mi casa. Aquí estoy para lo que me quieran decir. No van. Escribir palabras y decirlas no es lo mismo. Exacto. Por eso mejor me bloquean. Ay, ven. Tiras mucho chopo y... Madre. Traes toda la inseguridad arriba de ti que a cada rato cambias de foto. Te dedicas a vender ropa para mujer, pero primero las criticas. Pobre pendeja doble moral. Has de ser las que el 8 de marzo no se cansan de hablar hermoso de la mujer, pero buena para decirles cosas por su físico. Tu mamá no fue de buen cuerpo por lo que vi. Así que aguas que para el real vamos todas. Tu cake. También sin filtro no vales, vergüenza. Esta llegó a darle a todas. Y sube esta fotografía que no sé quién será. Si Heidi o Yarexi. Que esta Yarexi llegó a defender a Heidi. Mejor que ponga, me voy con la persona que ofrezca más por mis prendas. Qué poco profesional es esa amiga. ¿Para qué ofrece sus prendas? Si se las venderá a la que le dé la gana, no a la que comenta. Cero recomendable. Isabela, si usted no me compra, no sabe mis reglas. No opine. Yo opino porque usted no es nadie para decirme lo contrario. Hágale como quiera. Linda tarde. Heidi, es que así no tienes tus reglas, linda. Linda, acepta. Deja lloro por 100 pesos que dejé ir. Estabas llorando por 50 pesos, reina. Pues habría que ver cómo son sus reglas. Porque si entonces no es la primera que diga que la quiere. Entonces, ¿cómo son sus reglas? Yo llorar, ¿por qué? Nomás te hago reconocer tus errores. Pero no entiendes. Parece que no tienes cerebrito. Si no le dieras importancia, no estuvieras comentando. Acepta que eres una irresponsable. Dejaste ir a una excelente clienta. No 100 pesos. Todas ya tómense una coca para la presión, doñitas. Heidi, ve por la tuya, linda. Porque yo estoy bien relajada. Yo igual. Si quieres seguirle, le seguimos. Heidi, te hace más falta a ti porque estás atacada. Ah, por irresponsable. En fin, neni eres. Y no más ustedes pueden quedar mal. Ah, pero donde les quede mal a alguien, luego, luego empiezan a quemar. Heidi, atacado de risa que hasta restriciste tu perfil, demuestras otra cosa con esa acción. ¿Qué te cuesta aceptar que la cagaste? Mejor no me diga nada porque ya es una señora de la tercera edad para mí y no me gustaría faltarle al respeto. No, linda. No soy de la tercera edad, pero para allá voy, al igual que tú. Y eso no te quita lo irresponsable. Pero me falta mucho. Ya es ventaja. Aparte de irresponsable y sinvergüenza, le dio miedo a la hula y mejor restringió el perfil. A ver con qué otra mamá sale la inventada. Para nada soy hula. Ni sabes el alacrán que soy. ¿Te pasó mi dirección? O te veo en un punto medio para que me digas las cosas a la cara. Oigan, Nenny tenía que ser. Nos vemos en un punto medio para partirnos la mano. Y vaya que diste a ver el tipo de alacrán que eres. Pelona. No entiendo. Pero Calva quisiera ser. ¿Estás miedo que ni que fuéramos iguales? Blanca, claramente no. Usted es una señora. Doñita, asquito. No somos iguales. Pero a mí el que me busca me encuentra. Y como usted anda buscándome, aquí estoy. No se me arrugue. Arruje. Blanca, ¿ya elimino todos los comentarios? ¿O porque ya no me aparecen? ¿A qué le tuvo miedo, doñita? Si nada más con verme se le va a bajar la presión. Eliminar. Ni que fuera tú. A mí se me salen todas hasta tus babosadas. Esa maña de darle mi tiempo a nacas como tú. Ya ponte a vender, que ya me detuviste mucho. Mugrosa. No te creas, sí tengo tiempo. ¿En qué estabas? De una. Andabas muy hocicona. Güey. Ya pasó eso de moda, ¿no? Ya hasta cambié mi foto para que sigas comentando. Si a eso te referías con pelona. Porque dudo sepas dónde más lo estoy. No hagas corajes, güey. Tienes niños. Te puedes dar algo. Y luego a quién cuidan tus chavacanos. Bueno, ándale ya. Bye. Te extrañaré. No, hombre. Ustedes cuídense que ya están grandes. Pero ni la que hizo el pedo estuvo tan interesada como ustedes. Si no les gusta que les digan nada. ¿Qué hice y el hocico y ya? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que hay otra? Con razón ya ni me contestas. Ahora sí te dejo para que sigas contestándole a las demás. El gusto fue tuyo. Endeja. Ponte a lavar los trastes. Heidi. Punto número uno. Ridícula eres bien inventada. Punto número dos. Ya te vas con el físico de las personas. Asco que no puedes defenderte como una señora. Porque eres una señora con hijos. O donita, como le quieras llamar tú. Y tercera. A mí sí. Pásame tu dirección por aquí. A ver si muy picuda. Pero aquí que todo mundo lo vea. ¿O qué piensas? Que todas te tienen miedo. Ridícula. Liz. No es inventada. Y eso te lo aseguro, ¿eh? Liz. Bien ridículas peleando por garras que ni comentas. Tú qué perro oso. Y sí. No restringas tu perfil para mandarte mi dirección. ¿Quieres problemas ya gratis? No sé quién seas, pero bueno. Aquí estoy. Yarexi. Pues no que muy picuda. Aquí mándamela. Liz. Ya te la mandé por mensaje. Aquí te espero. Ya te la mandaron. Suerte. La suerte es para los mediocres. En privado. Pues no me ha llegado nada. Pero aparte, no lo voy a abrir aquí. Escríbele. No que tú muy picuda. Comprobado. Ay, bien. No andes agregando gente con poca comprensión, lectora. Sobre cuándo entran las subastas en las compras. Es que mejor no aceptaré, doña. Son bien quien sabe cómo. O que sepan escribir bien, por lo menos. Porque no le entendí nada a las doñitas. Debería haber un cierto rango de edad para usar Face. Ven por tu cerveza bien helada. Cuando uno quiere la prenda, se nota a subastar que la que puede, puede. O sea, llegó otra con pinche a defenderla. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando son muchas personas las que quieren las prendas, la subastan. Así ya le haya dicho a otra que ella se la había ganado. Así son sus reglas. Tanto pedo y como quiera no le hubiera quedado la prenda. Se la mataste con esa. Ja, 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 ja. Haydin, ¿tienes panzanoche? No te queda hablar. Tit, 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 tit. Aparte te ves más hambriada tú que ella. Ja, 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 ja. Por unos cuantos pesos te quemas. Mejornadota. Has de tener un corpazo, mija, para que andes hablando. Ja, ja, ja. Ni foto tienes. Ja, 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 ja. Pues lo mismo decimos de ti, has de tener un cuerpazo para que andes hablando, ¿verdad? Y así siguieron peleando. Ya por último dice, Yare sí, déjalas, ya me dio hueva. Ay, que sigan hablando, yo sí tengo que hacer en mi casa y gracias por viralizarme. Heydín, a la otra piense antes de escribir que te busquen si eres puro psico y que vergüenza viralizarte de esa manera. Yare sí, ni la defiendas, que por tu peso no dudo que te diga o piense lo mismo que le dijo a la otra. Las águilas andan solas, las hurracas emparbadas, hueva de gente, bye, cuando quieras llegar. Pues andas con unas hurracas, no te queda decir eso. Entre más se escribe, más payasa quedas, pobrecita. Pues sí, no le queda decir eso porque no andas sola como las águilas, no se está defendiendo sola. Llegaron un montón de hurracas a defenderla. Entonces anda emparbada, ¿verdad? Si se hubiera defendido sola, entonces sí, ahí aplica la del águila. Pero no, no aplica. ¡Ay, estas nenas!